¡Hola amigos! ¿Cómo están Andrés? Hoy estamos en un nuevo video, esta vez con World of Devils Un excelente RPG que se acaba de estrenar y está increíble Como me ha gustado muchísimo también he decidido traérselos a todos ustedes Y bueno también tenía que disculparme porque el día de ayer y el día lunes no había subido el video de juegos Android Y es más que nada porque me encontraba un poco gripado ya que desde el día viernes aproximadamente Como que me comenzó a dar los malestarres de la gripe, maldita gripe sinceramente la odio Tal vez por eso en el video de mejores juegos Android del día viernes que pasó Me notaron un pelín menos animado de lo normal Así que en estos días me dediqué a tomar full medicamentos y a recuperarme por completo Pero las buenas noticias androides es que ya me siento mucho mejor Y tengo muchas más ganas para subir excelentes juegos para nuestros móviles Android Y ahora si androides sin ventilación veamos que tanto encontramos en este excelente juego que se acaba de estrenar Como ven aquí tenemos lo que sería la interfaz, vamos a darle aquí en loggearnos como invitado Para acceder rápidamente a este juego y ver que tanto encontramos Ok aquí tenemos lo que sería el servidor, vamos a darle el que viene por defecto y le damos en entrar Las gráficas la verdad están bastante buenas Uy 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 aquí tenemos a nuestro guerrero Uy este guerrero está súper chévere Y con esas alas súper endemoniadas ahí cae de lujo un guerrero así También tiene esa súper espadota Vamos a darle aquí en este otro personaje Es una bella guerrera, perfecto Y este de acá al parecer viene próximamente dice Vamos a escoger a este macho pecho peludo Para seguir dominando lo que serían las diferentes arenas se diría Vamos a irnos aquí, vamos a ponerle nuestro nickname Vamos a ponerle Alex483 Le damos aquí en realizar, perfecto y le damos aquí en entrar game Muy bien, ahorita ya está cargando lo que sería esto Y también tendría que mencionarles que unos juegos RPG se han estrenado y están bastante chéveres Próximamente también les voy a indicar a todos ustedes estos grandiosos títulos Últimamente les he estado trayendo solo juegos shooters se diría Así que vamos también a coger de otras categorías Pero bueno aquí está comenzando el título Al parecer este guerrero está esquivando una especie de flechas que le están lanzando por ahí los enemigos Ahí está nuestro compi, uy uy Vamos a ver que tanto encontramos Aquí tenemos el joystick en la parte izquierda de la pantallita Los gráficos están muy buenos, me gustan los títulos así Al momento todavía no tenemos ataques Aquí ya nos acaban de dar esto para hacer con una especie de espadazo Con esto si nos vamos a cuchillar a todos estos enemigos que nos vayan apareciendo Aquí tenemos otro pequeño botón, vamos a ver que hace Uy 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 Vean ese ataque, si me gustó muchísimo Ese millón espadazo si está súper cargado Y se los escuelta algunos así Ahí subimos el nivel también, perfecto Creo que por aquí también podemos encontrar otras pequeñas cajitas o algo así No, ahí está un árbol gigante Vamos a pasar por el pequeño puente para irnos a la otra zona Y por ahí ya nos deben estar esperando otros de estos engendros Ahí está Al parecer Uy también tenemos escudo Perfecto vamos a presionar el escudo No, es otra habilidad especial al parecer Vamos a ver Vamos, que se cargue rapidito para ver que tanto hace Perfecto Ya lo matamos muy rápidamente Estamos, pero hechos unos haces Vamos Fabry que viniste súper recargado esta vez Ahí está apareciendo Uy 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 Ese man parece que mide dos metros y medio Vamos a darle aquí el skip rápidamente Y este ya es el jefe Vean el tamaño de ese engendro Vamos a darle uno de estos ataques Vean los gráficos están muy bien optimizados Y al parecer no está dando ninguna especie de lag Ningún ralentizamiento Está muy bien eso adaptado Vamos a darle este ataque especial Ah ok Si nos cubrimos cuando nos ataca Ahí sí como que hacemos Le devolvemos el ataque Vamos a ver Eso perfecto Como ven ahí le devolvemos el ataque con ese pequeño escudo Para eso sirve Vamos a atacar con esto rapidito Ya tenemos cargada la habilidad especial Este también nos inflige bastante daño Así que tenemos que irnos con mucho cuidadito Toma Y sí que tenemos que irnos con mucho cuidadito Toma Eso perfecto Ya le falta media vida para que nos lo descontemos Le vamos a enviar directo al infierno Pero no sin antes Ver si es que abrimos estos pequeños cofrecitos Porque después ya La mayoría de RPGs como que No deja coger los cofres una vez que ya Acabamos la misión y matamos al jefe final Vamos a matarlo rapidito Uy Vamos Me voy a cubrir Y le voy a dar Eso Vamos vamos Abre que tú puedes Nos vamos a escapar Porque este man ya está súper cabreado Y Toma ahí Uy uy No me lo descuento todavía Vamos a ver Vamos a ver Vamos que yo quiero Matarlo Pero con esta habilidad Eso perfecto Hasta luego compañero Como ven el juego está bastante chévere Sinceramente ahorita me ha gustado Y muchísimo hasta ahorita Tres estrellitas También cogimos Lo que sería esta recompensa Vamos a ver Si abrimos este cofre de aquí Perfecto Ok Conseguimos aquí una especie de Sacrificio Dice dos Vamos a coger esto Le damos en recibir Perfecto Bueno vamos a irnos aquí Perfecto Aquí tenemos lo que sería nuestro guerrero Vamos a darle en este aspecto de aquí Le damos en equipar Esto de aquí que hemos conseguido Le damos aquí en retroceder Y al parecer ya tenemos aquí Lo que sería una nueva habilidad O tenemos la humanidad batalla Perfecto Le damos en este nuevo que hemos conseguido Y aquí tenemos ojo cuidado Lo que sería el mapa Perfecto Vamos a darle aquí Y le damos en batalla Para irnos a una nueva misión Vamos a ver Ya está comenzando ahí Vamos a darle en skip rápidamente Ya estamos en una nueva arena Vamos a ver Tenemos más habilidades Ojo cuidado Que tenemos más habilidades Y a medida que subamos el nivel También vamos a poder ir desbloqueando Nuevos ataques Vamos a descontarnos esto rapidito Con ese super ataque También subimos el nivel ahí Ya salió hoy otro jefe Vean ese ataque Wow Impresionante Es como que una especie de tacleada O algo así Les hacemos Vamos a ver Matamos a este de aquí Cogemos el cofre también Vamos a ver Ese está como que muy alzado ¿No? Perfecto Le vamos a dar uno de su propia medicina Vamos Toma ahí Perfecto Y le atacamos ahora sí Eso Ahí nos lo descontamos ¿Qué pasó? Vamos Fabri Eso Perfecto Eso es como aguantan Sinceramente Como aguantan estas crestas Vamos Aquí está otro Y listo Ahora sí nos aparece el jefe A ver Vamos a ver Uy No Ese jefe está pero gigante El doble de tamaño que el otro Y al parecer está más poderoso Vean ese ataque que lanza Vamos a irnos con mucho cuidado Vamos a darle este ataque Vean Me gusta muchísimo ese Como que hace una especie de tacleada Con llamas Otro ataque por aquí Perfecto Y nos volamos de aquí Porque ese sí Donde nos alcance a agarrar Si no se descuenta lo bien Matamos aquí un poquito Abilidad especial Perfecto Ya le queda como media vida Nos cubrimos Ese Esa cubierta también cae de lujo Uno de los pocos RPG que implementan Eso que al cubrirse Lances un ataque Y no te afecta en nada ¡Vamos! Eso Perfecto Ya le falta muy poco para Quedar ahí tendido Vamos a ver si es que lo matamos rapidito Otro ataque por aquí Y le vamos a dar Con uno de su propia medicina Eso Perfecto Toma ahí Quiero matarlo con uno De su propia medicina Vamos, vamos Que me ataque Y ahí se lo devuelvo Bien, vamos Fabri Esa es Vamos Vamos Toma Hasta luego compañero Le dimos Una de su propia medicina Bien dado Hay tres estrellitas Y vamos a ver Que nos dan en el cofre Vamos a ver Que recompensa nos dan Vamos a escoger el primero de aquí Moneditas Conseguimos Le vamos a dar en regresar Uy, uy, uy El juego está Pero que chévere Sinceramente me gusta Y muchísimo El juego la verdad Está impresionante Y con esos jefes finales Que están apareciendo Está muy pero muy bueno La verdad Apenas se estrenan los juegos Ya los tenemos aquí en el canal Es un punto muy a tener en cuenta Así que todas las personas nuevas Que estén viendo estos videos No olviden de darle Y suscribirse a este canal La comunidad número uno De juegos Android Bueno, ahora sí Vamos a matarlos Estos de aquí Estos pequeños guerreros Ahorita ya tenemos Un poquito más De mundo abierto Se diría O misiones Un poquito más largas Con escenarios más extensos Mejor dicho Vamos a ir avanzando Y los matamos a estos manes Allá nos aparecen Todos estos ingendros Están demasiado grandes Estos gigantescos Ingendros Vamos a ver si es que Lo descontamos rapidito Vamos, vamos Otra de tu medicina Te voy a dar Eso, perfecto Y te descuento con esta Uy Pero aguanta Bull estos manes Vamos a ver si es que Después mejoramos un poquito Lo que serían las armas Porque están La verdad Haciendo que Se cada vez más difíciles De matar estos manes Avanzamos También nos indica La flechita Para donde tenemos que ir Vamos a matarlos Rapidamente Todos que están ahí En conjunto Y Esto de aquí Ya, perfecto Seguimos avanzando Por este ladito No sé si tengamos Por aquí Otras cajitas O algo que coger Creo que el parcer Por el momento no Y esto está increíble El juego es online Vamos a poder jugar Con otras personas De todo el mundo Y también lo que sería Podemos ir hablando Con otras personas Para que nos den Nuevas misiones Los gráficos Están muy coloridos Están muy bien detallados La jugabilidad También está excepcional Me gustan muchísimo Los títulos Que no tienen Ninguna especie De lag Y están bien optimizados Para todos los dispositivos Perfecto Ya nos descontamos Todos estos Y nos vamos a ir Avanzando Por ahí Vean esas flamas Están muy chéveres Vamos a irnos por aquí No Al parecer no podemos Todavía irnos por acá No hay jarrancitos Para Para romper Uy Por aquí Vamos a ver Que rompemos estos No Eso sería un punto De tener muy en cuenta Que tuvieron algunos sitios Por ahí Algunas cajas Algunos cofrecitos Para ir cogiendo De vez en nunca aparece Uno que otro cofre Y ese también es un punto A resaltar Un poquito más divertido Sería ir cogiendo Algunas cosas Y explorando un poco Y seguir cogiendo Algunas otras cosas Como esta que les menciono Esta cajita Por aquí está otro enemigo Le vamos a dar de baja Rapidito a estos manes Toma ahí Perfecto Ahí nos descontamos rapidito Y aquí está otro de estos Que miden 3 metros Vamos a darle Vamos a ver Lo matamos A ver Vamos a ver la habilidad La nueva habilidad Vamos a ver Esta de aquí Ah es un remolino El remolino de la muerte Y vean cuánto dura Dura pero Una pasada dura esto Lo matamos con este Vamos a ver Le queda poca vida Y lo matamos con este Ahora sí Ya está Tenemos full habilidades Desde esta tacleada Con esta millón Espadazo Con este También escudo Que también devuelve Los ataques Y este remolino De la muerte Cae súper chévere Las habilidades También ojo cuidado Que podemos ir aprendiendo Nuevas habilidades Como les menciono Entre más avancemos En niveles Una gran variedad De misiones Wow Lo convierten en un título Pero que hasta ahorita Me está encantando Y está totalmente recomendado Y bueno androides Aquí estamos en este pequeño lugar Seguro se diría En donde podemos hablar Con diferentes guerreros Vean ahí están Otros guerreros Ahí súper impresionantes Podemos hablar con otras personas También Y también tenemos Lo que sería Diferentes misiones Podemos acceder A cada una de ellas Y como ven Está impresionante esto Está súper chévere Este lugar Vamos a explorar un poquito Por aquí está Otra especie de guerrera Que se llama Lina Y aquí está Otra área Creo que después Podríamos acceder a ella Aquí en la parte central izquierda Encontramos lo que sería Un pequeño chat general También para comunicarnos Con otras personas Y eso cae de lujo Así que vas a poder También jugar con otros amigos Y esto está Un punto a tener Muy en cuenta Vamos a escoger esta misión De aquí Y le damos en batalla Creo que aquí nos va a aparecer Uno de esos monstruos gigantes Así que vamos a irnos Con mucho cuidadito Estos títulos RPG Sinceramente son Uno de mis favoritos Primero son los shooters Después los juegos RPG Ni como la mayoría De juegos Siempre se estrenan Con la categoría RPG Caen de lujo eso Vamos a matarlos a estos Como ven los gráficos Me quedaron gustando Y muchísimo Bastantes gráficos Bastantes escenarios buenos Ahí Vamos a ver Ya seguimos avanzando Estos ya los dimos De baja rapidito Por aquí cogemos Una especie de cajita Y jarroncitos No nos dieron nada Que iras Bajamos estas pequeñas graditas Y por aquí Ya nos deben de aparecer Algotros Vamos a darle de baja Eso perfecto Ya aguantan bastante Estos manes Y eso que ya hemos mejorado Lo que sería El daño De esta Especie de espada Vamos a ver Ya está Ahora si Seguimos avanzando Un poquito más por acá Nos aparecen más Estos soldados Vamos a darles de baja Uy Por ahí creo que nos apareció Un jefe final Vean Ese es el que Uy No 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 Ese si es el que más Golpes da Y más fuertes Vamos a darle Este de aquí El remolino de la muerte Nos vamos a descontar Lo que más podamos A todos Ya perfecto Otro de estos Ataques especiales Muy bien Y nos vamos Ahí si le bajamos bastante Vamos a ver Si es que nos cubrimos Y le damos Uno de su propia medicina Eso Toma ahí Y lo matamos Con uno de estos Toma ahí Hasta luego compañero Aquí aquí quiero que vi Una especie de jarroncitos Eso Perfecto Y nos dieron Una monedita No me digas Que moncos que son Pero al parecer Ese efecto de la monedita Como de Wood of War Cayó de lujo Que te sigue la monedita Muy bien Por aquí Veamos que más encontramos Están bastante amplios Los escenarios Ese es Lo bastante a destacar también Seguimos por aquí No podemos avanzar Si no matamos Estos crestas Remolino de la muerte Vamos ahí Fabry Tú puedes con este remolino Y te los descuentas a todos Uy uy No 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 Vean ese engendro ahí Ese está súper tocho Y está súper grande también Ese como que los tenemos que matar Ese ya es el jefe Uy No quisiera que me dé uno de esos Porque la verdad Me va a dejar Pero ahí plasmado En el suelo Y ese remolino de él Está gigante Esos enemigos Que están apareciendo Cada vez están haciéndose Más duros de matar Uy uy Vamos 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 Fabry Uy no quisiera que me dé uno de esos Vamos a lanzarle Habilidad especial Rapidito Vamos vamos Fabry Ahora si Le devolvemos el ataque Perfecto Y nos vamos Porque ese si no dudará Dos veces en dejarnos ahí Dejarnos ahí Estampados en la Neto suelo Vamos a ver Fabry tú puedes Eso Perfecto También devuelve lo que sería El remolino Eso que está súper chévere Ya Ya tenemos esto de aquí Vamos a ver Toma ahí Le devolvemos Y nos vamos corriendo Ya tenemos la otra habilidad Y ojo cuidado Que ya tenemos poca vida También Vámonos Vámonos Le devolvemos Vamos Corre Fabry Que tú puedes Que tú puedes Ya falta poquito Eso Le devolvemos el ataque Le atacamos un poquito Con esta habilidad Y ya no tenemos Lo que serían las otras Ya no tenemos Las otras habilidades Creo que nos lo vamos A tener que descontar A este man Nos lo vamos a tener Que descontar Devolviéndole un ataque Vamos Fabry Toma ahí Hasta luego Tocho Maldito zombie Maldito engendro Seas lo que seas Pero wow Que chévere que está el juego Sinceramente me ha gustado muchísimo Este título Está impresionante Uno de los RPG Más solitivos Y más chéveres Que he tenido la posibilidad De probar Está totalmente gratis En la Play Store Así que como siempre Aquí abajo Se los voy a dejar Para que todos ustedes Lo puedan descargar Bueno amigos Hasta aquí el video De este día No olviden puntuarlo positivamente El video dándole un buen like Compartirlo con sus amigos Y dejarme aquí abajo Sus respectivos comentarios Recuerden que subo videos Todos los días De lunes a sábado Así que deben estar muy pendientes También les recomiendo Que me sigan En mis diferentes redes sociales Como Facebook Y en especial En mi Twitter Para que estén muy pendientes Ya que ahí menciono Cuando vaya a subir un nuevo video Bueno androids También aprovecho para mencionarles Que aquí abajo En la descripción Les voy a dejar un pequeño video Para que todos ustedes Puedan hacer dinero Utilizando sus móviles Android Lo mejor de todo Es que este dinero Lo van a poder utilizar Para comprar cualquier juego De la Playstation De la Xbox De Steam También van a poder comprar Juegos Android Cualquier cosa en Amazon Lo van a poder transferir De dinero a su cuenta de Paypal Y muchas cosas más Así que en verdad Se los recomiendo Este excelente video Y como siempre Se los voy a dejar Aquí abajo En la descripción Así que bueno Androids Ahora si me despido Y nos vemos el día de mañana Retomando los videos diarios De excelentes juegos Para Android Bueno chicos Cuídense mucho Y nos vemos el día de mañana Adiós Chau Chau